hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy es sobre dos fragancias de jafra que recientemente lanzó uno es lanzamiento de octubre y el otro es el lanzamiento de noviembre estuve adquiriendo el perfume elixir que fue el lanzamiento de octubre y una muestrita del nuevo galaxy for her que es el que está lanzando ahorita en noviembre pues como puede ver está sellado así que van a ser primeras impresiones de ambos y más adelante van a estar viendo pues la reseñita vamos a iniciar por galaxy for her viene así la muestrita la verdad se me hizo muy práctico pues para probarlo saber si te va a gustar el aroma o no es una fortuna la verdad que que ya fra tenga pues muestritas y así la verdad valen bastante la pena porque pues lo puedes usar varios días y ya puedes tener una opinión de que si te va a gustar o no el aroma huele rico huele rico se siente un floral fresquecito se siente fresquecito como que tiene un ladito jabonosito se siente suavecito les voy a compartir la información que tengo de él es un agua de tocador yo creo por eso es que es suavecito el aroma pertenece a la familia floral aromática almizclada en sus notitas tiene fresia blanca lavandín aporte lunar me da la impresión que pudiera tener ahí lo que es una notita cítrica y pues también el almizcle de inicio me da la impresión de que es un floral que se siente fresquecito cítrico y tiene así como un toquecito como dulce como dulcecito me llama la atención que siento yo que la nota que destaca es el lavandín el lavandín es un este una nota híbrida que es una combinación de lavanda con otra especie y siento yo que esa notita a pesar de que es el corazón se siente desde el inicio eso fue lo primerito que percibí huele rico huele rico es suavecito el aroma de suavecito ya lo estaremos probando y les haré próximamente la reseñita para saber cómo es la duración y demás ahora si vamos con el que más quería yo abrir que de verdad tenía mucha ilusión de tenerlo pero si está un poquito carito así que pues hasta ahorita pude yo ya adquirirlo y vamos a estar abriéndolo acá con ustedes viene con 90 ml la verdad es una buena cantidad de de perfume ven que bonita está la cajita en dorado esta fragancia la lanzó en octubre por su aniversario lo lanzó junto con una crema hidratante que también me gustaría la verdad de adquirir pero va a depender muchísimo de si me gusta el perfume si me gusta el perfume pues ya estarás viendo cuando haga la reseñita de este pues si ya adquirí el la cremita perfumada vean que cosa tan hermosa está muy bonita la botellita se me hace un frasco la verdad bastante elegante la tapita todo está muy bonito muy bonito vamos a ver si valió la pena la espera huele rico se siente floral fresquecita tiene así como un toquecito como dulce está rico el aroma está rico eh de inicio me gusta ya lo voy a estar probando pues en piel porque pues es diferente cuando lo atomiza uno en el se me fue el nombre a cuando ya es pues en piel porque el ph también cambia la la fragancia pues se siente rico eh se siente así floral fresquecito afrutado como que tiene ahí un toquecito dulcecito les voy a compartir la información nos menciona que es una fragancia de alta concentración pertenece a la familia cítrica floral maderosa en sus notitas tiene aceite de mandarina leche de coco vainilla oro líquido que es jazmín flor de naranjo y bergamota se siente rico yo creo que eso que siento así como dulcecito viene ahí de la vainilla se siente floral la nota de jazmín es una nota que destaca al igual que la flor de naranjo se siente rico eh de verdad que se siente rico si se siente un aroma elegante ya lo estaremos probando y viendo a ver que tal este nos va en duración verdad ojalá que si si dure pues varias horas porque eso también pues depende del ph pero la presentación me encantó de verdad me encantó había yo visto que lo comparaban con coco mademoiselle de chanel por la familia olfativa ya que esta fragancia también es de la familia cítrica floral maderosa pero a mi parecer no yo tengo ese perfume no no siento yo que la verdad se parezca aunque coincidan con algunas notitas no siento la verdad que se parezca pero pues estaremos viendo a lo mejor ya en el secado me da pues ya ese aroma o lo dan más bien como referencia de que si te gusta esa fragancia pues este te va a gustar pero yo siento que esta fragancia como que es un poquito más este amaderada que esta pero por lo pronto pues me encantó me encantaron las dos fragancias esta definitivamente es una fragancia muy suavecita así que si no te gustan los aromas pues así que sean muy este escandalosos este te va a gustar el galaxy forger y ya estaremos viendo pues a ver qué tal me va en duración ya les platicaré yo si tienen pues buena estela buena proyección que es lo que todos esperamos pues al comprar una fragancia esto sería todo por mi videito del día de hoy les doy las gracias y nos vemos en la próxima bye